Tu video es una porquería. Es aburrido. Es cliché de otro video. Al final, solo es otro video. Solo otro video de viaje como todos los demás. Es más, da hueva. Me pregunto a mi mismo todo el tiempo. ¿Qué con mis videos de viajes? Tal vez puedas relacionarte. Tal vez apenas si me conoces. Pero sabes que soy un fanático de videos de viajes. Y sé que a veces pueden ser cursis y exagerados. Pero creo que hay algo realmente genial en poder tomar el metraje que capturé. Con mi familia, amigos. Y hacer que se sienta como una película. Pero con el tiempo, cuantos más videos de viajes haces, más comienzan a hacerte sentir menos original. Empiezas a presionarte constantemente, para hacer cada video mejor que el anterior. Me encanta hacerlos. Para mí, es un recuerdo de ese día. Algo que puedo tener al alcance, yo y la familia. Así que cuando finalmente tuve la oportunidad de viajar de nuevo, sabía que no podía pensarlo demasiado. Y yo solo necesitaba hacer algo, para narrar esa experiencia. Eso es lo que, este es solo otro video. Solo otro video de viaje. Que ya has visto en otro canal. Otro video con música dramática sin argumento. Y transiciones magníficas. En la que la gente simplemente camina o toma una foto. Y luego mira la distancia por alguna razón. Verán, me burlo de estos videos todo el tiempo. Pero la parte irónica, es que es por estos videos, es que me motivan para viajar. De conocer ese lugar que nos muestran. De conocer otra cultura. De sorprenderme. Porque incluso si parece un cliché, esto no solo son videos para mí. Estos son momentos en mi vida que pude nunca haber capturado. Si no estaba tratando de hacer un video de viaje. Sin embargo, recientemente, he tenido tanto miedo de hacer los mismos videos. Que sé que amo haciendo. Por miedo a que no parezcan suficientemente originales. Y luego me di cuenta de lo estúpida que es la razón para no hacer algo. Porque independientemente de lo cliché que alguien más pueda pensar de estos videos. Es algo que tendré por el resto de mi vida. Así que tal vez necesites escuchar esto. Tal vez también hayas estado pensando demasiado en eso. Tal vez un video que tenías en mente. Un video que has querido hacer. Pero sigues solo hablando de ello. Hazlo realidad. Hazlo cliché. Hazlo dramático. Hazlo con tu móvil. Hazlo con una GoPro. Hazlo con tu dron. Hazlo con una cámara profesional. Hazlo como quieres. Hazlo con una cámara profesional. Puedes hacerlo. Porque no solo es otro video. Es tu video. ¿Aún no lo has hecho? ¿Qué esperas?